Radio Sexo, el único programa de radio en Colombia dedicado a hablar de sexo, sin tapujos y sin pelos en la lengua. Conducido por Alexa López, todos los miércoles a las 4 de la tarde. Radio Sexo, solo en Radio Online. Radio Online, llega el momento del humor. Comienza Kini Entrevista, con Carlos Donoso y el inigualable Kini. Bueno, sí, estamos aquí otra vez esta tarde con el Donoso, que siempre me acontraña, no me puedo deshacer de él. Y hoy estamos entrevistando una muñeca de porcelana, de Yadro. Las mejores porcelanas son de Yadro, si la conocen, ¿sabes eso? No. Esta muñequita de porcelana se llama Megumi Asade. Menos mal que es Asade y no Kasade. Megumi Hasebe. ¿Hasebe? Hasebe. Hasebe. Bueno, así no lo escribieron, mira. Megumi Hasebe. ¿Es actriz, cantante, bailarina, cartagenera o cartagenera? Cartagenera. Megumi, ¿qué tal, cómo está? Bienvenida al programa. Muy bien, gracias. Tiene ascendencia japonesa y descendencia, por lo que es, de ahí está abajo, cartagenera. Exactamente. ¿Cómo te has sentido ahora con este programa, con esta novela que estás realizando? Bueno, ya terminamos grabaciones, pero duramos todo un año grabando y fue magnífico porque tuve unos compañeros espectaculares, aparte, digamos que en esta novela cantaba y actuaba al mismo tiempo. Ah, qué bueno, te estabas realizando completa. Exacto, era como un sueño hecho realidad. Es muy difícil que a una persona le den todo eso para que se desarrolle en su talento completo. Sí, la verdad es que fue una oportunidad maravillosa y además de que, digamos que tarde lo conocí, es un producto que toda la música se hace en vivo, o sea, no hacemos playback, los conciertos se hacen de verdad y quienes tocan, tocan y los que cantan, cantan. Ah, no, eso es buenísimo. Y, este, estudiaste ballet en el gimnasio estudio en Nayib. Sí, cuando estaba chiquita, esa fue mi primera escuela. Realmente mi primer sueño, primer sueño de toda mi vida fue ser gimnasta olímpica. Y de ahí me dijeron, no, tienes que fortalecer los tobillos, ellos me metieron en ballet y el ballet me enamoró y ahí me quedé. Entonces estudié 10 años ballet en la Academia de Danza en Los Cisos. Ah, ¿Carlos? En Cartagena. ¿Cartagena? En Cartagena. Bueno, qué bueno. Para fortalecer los tobillos hay que casarse mientras le pega esta taza al marido porque llega tarde. ¿Y tú tienes canciones propias? No, no tengo. ¿No has pensado? Bueno, sí. Sí, pues realmente sí, digamos que estaba trabajando en eso, pero es que uno cambia, ¿no? Antes de la producción tenía unas canciones, pero yo dije como, ¿cómo será que lanzo esto? Y como que ya no me siento identificada, ¿sabes? Entonces como que quiero trabajar en un nuevo proyecto y pues bueno, cuando ya lo tenga, les contaré. Ahora, cada cantante, sí, sobre todo un cantante, algunas veces sigue a un líder, a un líder. Sí, a un tinto que tú ahí estés cantando, una mujer, ¿de qué te ríes, no? Y entonces a uno le gusta la voz y tiende a imitar a esa persona hasta que toma su propio estilo teta Bueno, yo, ¿sabes qué? Eso es curioso porque de pequeña, pues antes de como empezar a cantar, yo lo que hacía era imitar a Cristina Aguilera, a Shakira, no bien, yo intentaba, realmente no es que pudiera, a la chica Loreja de Van Gogh, que también la escuchaba mucho. Ah, y ella canta altísimo, ¿no? ¿Cómo es que cantaba? ¿Cómo es que era? A ver. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Igualito. Bueno, desde pequeñita me salía más agudita la voz. ¿Dime? ¿Cristina Aguilera? No, Cristina Aguilera, sí, es que no me acuerdo de ninguna, espérate. Como un genio liberado, haré tus sueños realidad. No me salta Cristina. No me salta Cristina. Estamos entrevistando a Negumi. ¿Casade? No. Aceded. No te preocupes que todo el mundo dice mal mi nombre. Aceded. Oye, esto en jatones quiere decir como acedes nejía o algo así. No, acedes. Megumi significa regalo de Dios. Qué bonito. Gracias. Regalo de Dios, qué bonito. Así es. ¿Y tú, Tati, en qué trabajas? Dime. ¿En qué trabaja tu papá? Mi papá trabaja en Japón y trabaja en un barco de carga. Entonces, él vive en el barco. Entonces, por eso es que casi no lo puedo ver. Porque vive en el barco, trabaja en el barco y le dan vacaciones una vez al año. Y te hicieron en el barco. No, no, no. No, no me hicieron en el barco. Me hicieron en Buenaventura. Y pues soy de Cartagena. Y mira, la hicieron en Buenaventura y salió Blanca hasta que tú veas. Sí, imagínate, yo de chiquita decía eso. Sí, sí. Y nadie me creía, era como en serio. Increíble, ¿no? Guau. Este, ¿y qué planes tienes para el futuro? Bueno, pues ahora nada, estoy haciendo casting y estoy, como te contaba, pensando y reinventándome como cantante. Estoy en eso ahora mismo y nada, dedicada a la música y esperando a ver qué otro proyecto sale. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué ritmo? Realmente a mí me gusta de todo. Con lo que crecí fue más que todo con baladas. Es chistoso porque aunque soy costeña... ¿Te harían muchos problemas en el barrio? Dime. ¿Qué dijiste? Que si tenían muchos problemas en el barrio. Si era, te instaraban mucho. Como dijiste que creciste en baladas, no de balas, señor, ¿no? No, con música, balada. Porque a mi mamá le gustaba mucho a Ana Gabriel, le gustaba a Chayán, le gustaba... Bueno, también crecí con Michael Jackson. Yo creo que no, por eso es que digamos que no soy la típica costeña, porque mi mamá no es costeña. Esa es una mezcla entre costeño, pues en el colegio, y mamá con otras cosas. Y papá, pues, también me ponía Bob Marley por ahí y cosas. Ah, Bob Marley. Es una mezcla rara. Pucha, de cheris, esa oía tu papá. Mira, y, este, ahora que estamos hablando de esas cosas, dijiste una cantante, Ana Gabriel. De tanto oírla, ¿no se te pegó algo de ella? Ahora mismo no me acuerdo mucho. Yo dije, dije Ana Gabriel, y después dije, no me acuerdo de ninguna de las canciones, pero mi mamá me ponía el disco completo. Pero ahora mismo no me acuerdo de ninguna de las canciones. ¿Y raperos te gustan? ¿Raperos? No, no tanto, no. Qué bien. Porque, ¿qué de en esas músicas? No, no sé. No, no, no. No es lo que más me gusta. Realmente escucho de todo. Siento que cada tipo de música tiene sus cosas chéveres. Y no tengo como ningún género así que sea mi preferido, realmente. Depende de mi estado de ánimo. ¿Y cómo llegas al casting? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Pues realmente fue por medio de mi manager, José Rivera. Él me consiguió el casting. Realmente el primer, primer casting que yo hice fue para Patricia. Luego de Patricia hice para Ingrid, que es la guacharaquera, que es la mejor amiga de Patricia. Y finalmente hice el casting para Yulitza, que es el papel que tengo ahora. Y nada, necesitaban un perfil muy específico que era costeña, que supiera cantar y que supiera actuar. Entonces, bueno, digamos que ahí casé en lo que necesitaban para el personaje. Yo estudié música y actuación profesionalmente, música. Yo soy músico con énfasis en ingeniería de sonido de la Javeriana. Ah. Y estudié actuación en casa ensamble en las noches y los fines de semana. Bueno, estudiaste bastante, ¿no? Sí. Y, este, te tocó un papel de yuco. ¿De yuco? Ah, sí, ese fue mi primer papel. Lo hice en Cumbia Ninja. Era de una fanática loca de la banda que los perseguía por todos lados y, mejor dicho, los acechaba. Pero fue un papel divertido. Para ser mi primer papel estuvo muy bien. En Cumbia Ninja. En Cumbia Ninja, sí. Y en el 2015, en Yo Soy Frankie. Sí, estuve en Yo Soy Frankie. En los últimos capítulos, era una de las robots, una robot japonesa, me acuerdo, que competía contra la protagonista y contra los protagonistas en una, como en un concurso que había al final de la temporada. Qué bien. Qué bien. Es que el primero, el último, todos dan nervios, todos los castings dan nervios. Yo supongo que en cada casting ustedes sufren, se calentrían los papeles. No, es que... Se lo tienen que saber de memoria. Yo creo que hay veces que, yo creo que la gente no se alcanza a imaginar el estrés que le da a un actor cuando le dicen cast. Bueno, no sé si es estrés, pero si es como, uno hace de todo. Uno consigue ropa, uno dice, bueno, ¿cómo habla este personaje? Uno lo hace toda la... Si no le dan a uno una descripción muy exacta, uno se lo inventa. Entonces, si son dos días, uno pasa dos días. Y caracteriza a un personaje nuevo que te pertenece a ti. Exacto. Y se lo agarra el canal de televisión. Bueno. Bueno, también sabes qué pasa, que uno prepara todo y llega al casting y le dicen, no, así no. Ah, no, ese es otro. De otra manera. Pero bueno, ese es nuestro trabajo y así uno va creciendo y va adquiriendo nuevas herramientas. Qué bueno. Y cuando te toca memorizar, ¿cómo es tu memoria? ¿Rápida? Pues realmente, fíjate que yo lo que hago es como leerla, la escena, entender la situación y tratarte de decirlo como yo lo diría. Porque hay veces que, digamos que las cosas están escritas. Para poder transmitir. Exactamente. Hay cosas que de pronto sí cuadran y hay otras cosas que no. Entonces, uno como actor trata como de llevarlo a lo que uno cree que diría el personaje. Entonces, esa es la forma en la que yo lo hago. Y creo que la forma más fácil de memorizarlo es realmente entender la situación. Cuando tú entiendes la situación, es mucho más fácil que la letra salga. Claro, claro. ¿Y te ha tocado besar a alguien en una novela? Uh, bastante, bastante. ¿Y cuántos novios has perdido? Novios, 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 novios. Como unos cinco, sí, como unos cinco. Por esos pateles. ¿Dime? Es por esos papeles que te tocan. Ah, no, no, no. Pero por los papeles, me dices tú, ¿o en la vida real? Sí, en la vida real, por los papeles. Ah, no, en la vida real, sí. Porque en la pareja se pone celosa. Ah, no, fíjate que no, por lo menos mi novio, no. Mi novio respeta mucho lo que yo hago y entiende que obviamente es parte de mi trabajo. Entonces, tengo una bendición por ese lado porque me han tocado novios que, ay, Dios mío, no comprenden la profesión. Sí. No, eso es terrible. Yo no imagino una novia que, no, tenía que salir haciendo el amor con otro en un cine. Pero es el trabajo, eso no es real. Si vean lo incómodo que es. Es súper incómodo. Pero tú estás grabando y está el de maquillaje, cámara, luces. No es chévere. No se concentrarán. No, no se concentran, no lo disfrutan. Por lo menos a mí, yo no lo disfruto. ¿Y cómo hacías con tu, sabes, tu papá ya tu trabajo, ya te ha visto, ¿no? Sí, claro que sí. Debes estar muy orgulloso. Sí, él, la verdad es, digamos que lamentablemente no he podido pasar mucho tiempo con él, pero él siempre ha estado muy pendiente de lo que yo hago. Tratamos de hablar por Skype, por WhatsApp. Bueno, gracias a Dios, digamos que las redes sociales y el internet, mejor dicho, nos permite comunicarnos y yo hablo con él hasta Japón lo más que puedo. Y bueno, sí lo veo por ahí cada tres años, pero él está súper pendiente de lo que yo hago. Siempre está mirando mi Instagram, mis historias, todo. Él está más enterado que yo. A veces me dice como, ay, vi que estaba en tal lado. Y yo, ah, verdad, papi, sí. Y le cuento. Sí, 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 sí. Pero está muy pendiente y está muy orgulloso, gracias a Dios. Oye, qué bueno. ¿Y cómo habla tu papá? Hola, qué bonitadito. ¿Cómo habla? Mi papá, mi papá habla español, porque realmente… ¿Habla español? Sí, es regadito, pero lo habla. Habla como yo ser tu papá, ella ser tu amiga. O sea, no conjuga. Pero entiende y se hace entender. Bueno, mira, hiciste el papel de Yulitza, ¿no? Sí. Pues ahorita al aire está todavía. Voy de principio hasta el final de la serie con Yulitza. ¿Y qué tipo de personaje? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Yulitza es… ¿Es absurdo? No, Yulitza, ¿cómo te digo? Pícara. Yo siempre siento que no hay personajes malos, malos, malos. No, todos tienen, digamos, que sus razones de ser. Y Yulitza es como esa representación, porque Yulitza, digamos, que no es un personaje real como lo es Patricia. Yulitza es un personaje de ficción, pero representa toda la envidia que existe en la música y en los grupos musicales. Ah, es envidiosa. Sí, ella es bastante envidiosa. Y realmente, y es chévere porque digamos que es un personaje que es talentoso, que tiene cosas chéveres, pero ella no se da cuenta de eso, por estar viendo lo que tienen los demás. Por estar ocupada. Y mucha gente le pasa eso. Exactamente, entonces es chévere, es chévere este personaje por eso, porque le permite a las personas que la envidia no es chévere y cuando uno deja de mirar lo que tienen los otros y empieza a ver lo que tiene uno y cuál es su camino, porque es que realmente el camino de todos no es el mismo y uno no llega, digamos, que a las metas al mismo tiempo que las demás personas. Uno tiene que concentrarse en uno y mirar cuál es su camino y trabajar en él. Y a veces su plato está atendiendo de qué con él los demás. Sí, la gente tiene eso y a veces tienen muchísimos dones, como dices tú, porque son dones realmente. Así es. Y no aprovechan sus dones, sino se quedan como hipnotizados viendo cómo le fue al otro y pensando yo lo hago mejor, pero no, lo pienses, hazlo. Exacto, eso es lo que le pasa a Yulitza. Yulitza es muy insegura y hace las cosas muy mal. Ella tiene mucho talento, tiene muchos dones, pero no sabe tomar buenas decisiones. Ahora, la imagen de la Isla del Encanto, ¿no? Uh, pero eso fue hace rato, sí. Sí. Sí, en Cartagena. Es que yo fui reina juvenil hace muchos años. Bueno, tampoco, ay, de eso son como si fuera 40. No, te lo he joven todavía. No, digo hace muchos años porque fue chiquita, fue cuando tenía como 16. Ah, ok. Y, bueno, digamos que por ese reinado fui la imagen de la Isla del Encanto en Cartagena por un tiempo. Qué bueno, qué bueno eso. ¿Y cómo has manejado lo del humor? ¿Te gusta el humor? ¿Lo del humor? ¿Nunca has nacido por ahí? No. ¿De estándar? No, fíjate que no. Pero sería interesante. No le gusta el rap. Este, no, no, ha pensado en el humor. Pero generalmente a veces hay obras en las que tiene que ser humorista. Pero es más fácil para un humorista ser algo dramático que para un actor dramático ser humorista. Sí. Yo siento que el humor es algo natural. El que intenta ser chistoso no lo logra. Y entonces en el 2008 fue que fuiste belleza juvenil de Bolívar y Colombia. Sí, sí, realmente es una historia muy chistosa de mi vida porque yo nunca, nunca, jamás soñé con ser reina. O sea, realmente fue algo que mi mamá vio como una oportunidad para otras cosas que yo quisiera hacer. Pero yo realmente accedí porque ella estaba muy emocionada con el tema. Y yo fui a ser reinado pero sin ninguna gana. O sea, yo no quería ganármelo. Y yo creo que por eso mismo fue que me lo gané. Yo estaba tan relajada que me lo gané. Entonces fui mi belleza juvenil Bolívar. Y luego me mandaron a representar a Bolívar en Colombia. Y fui mi belleza juvenil Colombia. Entonces tuve el título por un año de ser reina. Y ahora con ese nombre, ¿te echaban drona en el colegio? No, no, no. Fíjate que en el colegio siempre me trataba. O sea, yo realmente, fíjate que yo me vine a sentir diferente, entre comillas, cuando me vine a vivir a Bogotá. Porque cuando yo, mientras yo vivía en Cartagena, como yo crecí con mis amigas en el colegio toda la vida, pues yo me sentí igual que todas, normales, nadie. Nunca me hizo bullying ni de China ni de nada. Entonces yo realmente me sentía bien. O sea, nunca me sentí como diferente. Entonces nunca tuve como problemas en el colegio. Qué bueno. Bueno, vamos a comerciales y ya venimos, ¿no? Tu radio online. Empieza tu semana de manera vital. Todos los lunes a las 12 del mediodía, estar bien con Sion. Y poco a poco, puedo encontrar mi propio ritmo interior. Un espacio de bienestar en Radio Online. De lunes a viernes te esperamos en Bla, Bla, Bla. Lo mejor del entretenimiento desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Te acompañamos con música, entretenimiento, actualidad, parándula, cine, teatro, famosos y mucho humor. Bla, Bla, Bla. El morning show de la radio. Con el odio a porras y Johanna Yepes. Dirige Jairo Chahur. Todos los martes a las 12 del mediodía, estamos comenzando la tarde. Con Marta Lidiana Ruiz, Cristina Lidi, Sandra Ruiz, Lisset Durán y Estela Yomayusa. Martes 12 del mediodía. Solo en Radio Online. En Radio Online. Tenemos una cita con el misterio. Todos los jueves a las 8 de la noche. Una cita con el misterio. Con Aida Valencia. Solo en Radio Online. Si quieres escuchar este programa sin cortes, ingresa ya a www.radionline.com.co o a nuestra aplicación Radio Online Colombia. Hola, soy Cristian Tapan y yo también escucho Radio Online. Los invito. Todas aquellas cosas que les interesa a las mujeres para lucir más bellas y actuales. Tendencias, maquillaje, peinados y todos los temas de chicas. Viernes 4 de la tarde con La Isbali. Solo en Radio Online. Envíanos tu nota de audio. WhatsApp Radio Online. 317-844-4644. 317-844-4644. Hola a toda la gente de Radio Online Colombia. Yo soy Camila Zárate. Quiero mandarle un saludo y un beso muy grande a todos los oyentes. La ex señorita Colombia. Empresaria, presentadora y conferencista Tatiana Castro. Comparte con los oyentes en compañía de expertos invitados. Todo sobre belleza, bienestar, vida saludable, empoderamiento y coaching de vida. La hora de Tatiana. Martes y jueves 12 del mediodía. Solo en Radio Online. Hola, soy Elena Mayarino y yo también escucho Radio Online. En Radio Online estamos conectados siempre. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba radio online co. Y entérate de lo mejor del entretenimiento. Conectados siempre. Mujeres Reales, la terapiada. Un espacio de mujeres para mujeres. Dirigido por la periodista y presentadora Jimena Cortés, junto a Alexa López y Marilyn Patiño. Una sesión de terapia al mejor estilo de nuestras mujeres reales. Miércoles y viernes, 12 del mediodía. Solo en Radio Online. Radio Sexo. El único programa de radio en Colombia dedicado a hablar de sexo. Sin tapujos y sin pelos en la lengua. Conducido por Alexa López. Todos los miércoles a las 4 de la tarde. Radio Sexo. Solo en Radio Online. ¿Quién vas a llamar? This one is the international programming of Radio Online. From Bogotá, Colombia to the world. 24 hours of entertainment. Esta es la programación internacional de Radio Online. Desde Bogotá, Colombia para el mundo. 24 horas de entretenimiento. Radio Online. Estás escuchando la programación internacional de Radio Online Colombia. Tu radio. Hablamos a Calzón Quitao. Todo lo que quieres saber de tus estrellas favoritas. Confidenciales, chivas, chismes picantes. La verdad verdadera y los mejores invitados están en A Calzón Quitao. Y seguimos a Calzón Quitao. Aquí en Radio Online Colombia. Pero aquí en airecito. Porque la temperatura aquí en esta cabina está. Se arde, ¿no? Con el estilo franco y directo de siempre. De la periodista número uno del espectáculo. Graciela Torres, La Negra Candela. A Calzón Quitao. Lunes. Estamos de vuelta con Kini Entrevista. Y a nombre de nuestros productos Gada, Crenas Gada, Aceite Gada y Laca, de la misma marca, seguimos entrevistando a esta bella muñeca de Torcelana. Pues sí, entonces esa novela es terrible. Estuve viendo más o menos de lo de Patricia Terán. Y tú dices que no se cegó por la sana. No, yo creo que realmente... Porque aquí en el informe dice que se cegó por la sana y que los hombres, canallas, asquerosos... No, yo creo que realmente, digamos que en la novela, el problema de ella es el amor, es el corazón. Eso es lo que le tiene a ella, digamos que la vida jodida. Sí, así hay una novela que me tocó ver en Venezuela, que llegaba de México, y una fantante, una cantante, no recuerdo el nombre, que tuvo el mismo problema. Sí. Por el cucharón. Sí. Y empezó con droga y se volvió bueno, una leña. Los hijos sufrieron. Pero a veces, muchas veces, los artistas, como Elvis Presley o Jimi Hendrix, terminan con droga. No entiendo por qué. No sé si era la época. Pero realmente, quizás por ese miedo escénico que siempre tienes, esa inseguridad escénica, porque es distinto trabajar en una novela, por ejemplo. Sí. Y tu único problema es darle el pie, tú le das el pie, y la pierna y todo. No, el pie es una forma de decir cuando tú le das, pues el pie, para que ella responda después de tu diálogo, después de tu monólogo, lo que tengas que hacer. Y después de tu libreto, en ese sketch que toca o en ese libreto, la persona, cuando tú dices, no puede ser, pues sí puede ser, te dice el otro. Y si tú no le das ese pie, porque como ella dijo, que ella lo hacía con sus palabras, ¿cómo va a ser con los compañeros? ¿Se te han enredado más de una vez en algún libreto? No, no, fíjate que no. Me han tocado muy buenos compañeros y compañeros que saben escuchar, sobre todo. Porque digamos que hay veces que si el otro compañero, digamos que tiene un aprendido de memoria el texto y no te escucha bien lo que tú estás diciendo, pues puede decir algo que no tiene mucha coherencia. Entonces, digamos que sí, afortunadamente he tenido compañeros que saben escuchar y que saben responder muy bien si uno tiene alguna variación. Claro. ¿Pero te ha tocado trabajar en teatro? En teatro. O sea, ¿tener la reciprocidad del público, verlo sentado? No, no, no. Digamos que sí he trabajado en obras, pero siempre ha pasado algo que no logran presentarse. Entonces, digamos que no he tenido la oportunidad de presentarme, pero sí quisiera hacer teatro. Sí, el choque con el público es distinto. Pues digamos que, pues no es lo mismo, pero digamos que cantando, lo sé. Digamos que cantar en frente de un público, lo que se siente es otra cosa. Es una cosa loca, digo yo, porque te trae una energía y realmente también lo que tú das. Por ejemplo, yo canto una hora y siento como si hubiera hecho, como si hubiera trotado dos días. O sea, yo me bajo y la energía que uno bota y que la gente recibe es muy grande. La gente te manda mucha energía cuando estás actuando en los aplausos, en las miradas. Pero fíjate que a veces, yo siento que a veces, bueno, lo digo en la música, uno a veces tiene que dejar como que desligarse un poquito de cómo reacciona el público, porque uno no se puede dejar afectar. Porque pues cantando al principio, cuando yo he cantado en los bares, cuando la gente no me paraba bolas o cuando no habían aplausos, cuando yo me sentía mal, yo empezaba a cantar mal hasta que en un punto dije yo, no me importa, yo disfruto cantar, yo soy feliz cantando. Si a la gente le gusta bien y si no, pues también y ya no me va a preocupar más. Y ya, y dejé de pensar en si a la gente estaba. Te tocó trabajar en sitios en vivo entonces. Sí, canté como por dos años, tres años en bares. Un famoso cómico americano, que no recuerdo el nombre, decía que el humorista se hace en público en vivo. Porque realmente la televisión es mucha fantasía. Fantasía en el sentido que el señor que está dirigiendo en su vida, a menos que sea director de teatro, sabe lo que es la reacción del público en vivo. Y si él hiciera, lo que le manda hacer a los artistas, arriba de un escenario lo bajan a botellazos. Y sí. Y esa es otra cosa totalmente distinta. Ahora, no sabía que había... Eso hace al artista más fuerte. Por eso que te han sido fácil los castings. Sí, digamos que... Porque eras cantante de verdad. Sí. No esos cantantes que hacen de zarnacia. Sí, esos cantantes de laboratorio, que le llaman. Sí, realmente sí. Digamos que toda esa experiencia me ha dado, digamos que, una seguridad para hacer mejor las canciones en los castings, o para enfrentar a un público, o para, digamos que reaccionar frente a las reacciones de las personas que están escuchando. O más bien no reaccionar, más bien simplemente saber que soy yo la que lo está haciendo y que yo soy quien tengo que disfrutarlo y ya. Porque de verdad si uno está pendiente a lo que está pensando la otra gente, o a la cara, o lo que sea, de verdad uno se vuelve loco. O sea, yo llegaba a veces a mi casa cuando yo empezaba a cantar, como a decir, nadie me quiere, pero me voy a volver a cantar, soy la peor cantante del mundo. Pero no, no, ya después de eso, digamos que aprendí a no prestar atención a esas cosas. Y sobre todo la competencia vaginal. ¿La competencia qué? Vaginal. Sí, porque las mujeres se tiran tierra entre ellas. Bueno, eso es verdad. Sí, es cierto. Es muy cierto. Y debe ser terrible, ¿no? Que ella esté cantando y no hay una vez que tú, y el novio esté endereza, odiéndola, y ella, la amiguita está. Sí pasa. Sí pasa. Esa es la que se ve. Sí, es cierto. Y uno lo siente en la tarima. Así es, así es. Por eso es que hay que ignorarlo. Decía Lucho Navarro, que en paz descanse, que tú tienes que ver al que esté más emocionado. Porque en ese momento tú eres aquella persona que eres el líder, te guste o no, y la gente va a ver lo que tú ves. Y si tú ves a alguien amargado, pues todo el mundo va a empezar a ver y dice, hombre, ¿por qué no se ríe? Esa señora, bueno, se ríe. Que hay muchas razones sexuales porque no se ríe. ¿Cómo es eso, Kini? Según los sexólogos, dicen que la gente que se ríe con pocas frecuencias tiene un mal desagogo sexual. Entonces ya toda una, cuando lo desherida, hay todrecito. Entonces yo estoy bien porque yo me río acá. Ya estoy viendo. Ese novio te tiene alegre. Al parecer. ¿Cuántos capítulos le quedan o ya terminó la novela? No, va como por la mitad. ¿Van por la mitad? Sí. ¿Y tienen un año grabando? Sí, terminamos hace como dos meses y cumplimos casi el año de grabación. Y una cosa, ¿cuántos programas grabaron? ¿Cártitulos? ¿Cuántos capítulos? Nosotros se grabaron ochenta, pero realmente al aire se van como unos noventa, noventa y pico capítulos, porque se van como alargando. Y a ti te toca constantemente estar en el… porque hay unos actores que le toca a una vez cuando atracan a la persona y ya está cuando los matan. Bueno, digamos que Yulitza tiene sus momentos, ¿no? Ella siempre está realmente porque hace parte de las divinas del vallenato y digamos que hace parte de esta línea musical, pero como la historia tiene tantos personajes, a veces se va por unas historias, luego otras, digamos que después vuelve a la línea de las divinas del vallenato y es donde aparece nuevamente fuerte, pero siempre está, desde el principio hasta el fin. Y supongo que irán al pasado con el grupo. Sí, claro. Todo esto es historia de hace un montón de años. Esto, digamos que nada es actual, es la historia de Patricia Terán, cuando, desde que ella empezó el grupo, que era como a los veinte años más o menos, o antes. ¿Y tú eras amiga de ella desde antes? ¿De Patricia o de la protagonista? Bueno, de la que hace la protagonista. No, 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 yo la conocí en grabación. No, 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 la que representas como la amiga de Patricia, me conocí hace años. O sea, a Patricia Terán, pues como ella obviamente murió, digamos que no pude conocerla en persona. No, tú no. O sea, tú representas a, ¿cómo es que se llama? A Yuliza. A Yuliza. Ajá. Entonces, Yuliza, en la novela, ¿conoce hace años a Patricia Terán? Sí, se conoce desde el colegio. Por eso. Ya te entendí la pregunta. Entonces, cuando dan al pasado, ¿quién te representa a ti? Ah, no, no, no. Digamos que no hay, empezamos nosotras mismas desde pequeñas. Y luego ahí pasan primero dos años, luego pasan otros dos años, y así ya sea al final que eso todavía no ha salido, pasan otros dos años. Pero entonces eran unas niñas muy raras. Muy raras, ¿por qué? Porque si empezaron de chiquita, con ese tan año. No, empezamos más o menos de 19, 20 años en la historia y terminamos con más o menos de 25, 26. Ese libretista como que ya se toca, se ha demorado tanto. Y es muy dura la vida de ella. Pues es que, digamos, yo siento que esta novela, bueno, serie, es mucho más un homenaje, porque realmente la historia, pues, de todos los personajes, la mayoría es ficción. Pero esto, digamos que de una u otra manera honra la carrera de Patricia y, digamos, que ese empoderamiento que tenía ella como mujer en el vallenato. Entonces, siento que es más un homenaje. Pero, digamos que la historia, historia, realmente es muy el marco de la historia, porque lo que pasa, las historias que pasan, yo siento que son más ficción, y pues, por lo que sea un poco de Patricia, que lo que pasó en la vida real. Ya, claro. Supongo que hay algo de ficción. Claro, para darle color a la novela, supongo, ¿verdad? Bueno, y una cosa, gracias a ese tipo de mujeres, para ustedes es más fácil trabajar ahora, porque fueron las que empezaron a Tatía Tiso y a Telia con todo el mundo, porque no podían ser. Sí, así es, pero fíjate que, digamos, que aunque Patricia hizo esto, pues, yo que conozco chicas que están en el vallenato de lleno, y que, digamos, que es la música a la que se dedican ahora, siguen siendo discriminadas, ¿sabes? El vallenato sigue viéndose como para hoy. No, sí, obvio, pero digamos que todavía no hay una igualdad. Digamos que se sigue viendo como el hombre, como el exponente, como el cantante de vallenato, y a la mujer no tanto. O sea, digamos que sí se le permite, pero no hay igualdad todavía. No, yo no creo que es igualdad. Es el fenómeno de la esquizofrenia catatónica. ¿Qué es eso? Viste, que los hombres cantan y las mujeres le tiran los lunes, los cucos, y se vuelven los... Entonces, una mujer canta y los hombres no le tiran interiores, ni tercerrativos, no, no. Eso es una condición psicológica, ¿sabes? Eso se ve en psiquiatría. O sea, la mujer es mucho más emotiva que el hombre. Entonces, muchas que quieren ser líderes se van por el levianismo, como que para jalar la pared. Y no sé en qué consiste, pero sí estuve leyendo sobre eso, se ve mucho en derecho, que la esquizofrenia catatónica es eso que es más frecuente en la mujer que en el hombre. El hombre no grita ni se pone, ¡ay, no, no, no! El hombre queda viendo ahí, está bien, o no rocea la tita, ¡ay, qué buena está! Pero se queda callado porque tiene la mujer al lado, si no la otra le pega. Entonces, pero hay mujeres que han logrado romper esas cosas, como Marilyn Monroe, que se quedaron en la historia, pero no producen esa histeria. Ahora, esa cantante de Mecano, ¿cómo que se llama? La que tú cantaste ahorita, ¿era de Mecano o no era? No, ¿quién? ¿Cristina Aguirre era, no? No, no, la anterior. La de la... No, no, no. ¿Por qué no cantaba a Gabriel? La oreja de Van Gogh. La oreja de Van Gogh, sí. La oreja de Van Gogh. La oreja de Van Gogh, eso fue porque Van Gogh se drogaba y se quitó una oreja, ¿sabía, no? ¿Qué manera de tintar? Se le dañó la droga y empezó a tintar con la oreja, no te digo yo. Bueno, este... O sea que él no oía la música completa, la oía a medias. Al parecer. Sí. No, eso era por un té que tomaba. Ok. Era un té verde, creo que era japonés, no sé. ¿Será? De pronto. No, sí, era un té que le producía alucinaciones. ¿Ah? Ajá, Ana Torroja. No, pero yo no canté de Ana Torroja. No he oído canciones de Ana Torroja. Pero ella cantaba altísimo, ¿no? También. Con ese nombre, Ana Torroja. Sí. En Chile le dirían Ana Torraja. Sí, en Chile usan mucho esas palabras. Este... Y... Realmente, entonces, sí sientes esa cuestión de que no hay esa euforia con una mujer al cantar. Porque si la mujer... Claro, la mujer si no se quita la ropa... Pues realmente yo lo digo... Parece que sí, a menos que cante ótera, ¿no? Pero fíjate que los cantantes, esos que no te gustan, usan a la mujer para que le parecen esas canciones que son más malas que el carro hizo. Y entonces, yo creo que la hicieron en un juego de que... En un restaurante árabe. Estarían tocando y entonces empezaron a hacer rinas, que tal, que tal, que tal, pero tú oyes la música atrás y son de bailarinas árabes. Fíjate para que tú veas. Por cierto que hay una... Tú has visto una de que... El tatá de... El hijo de Julio Iglesias, ¿cómo se llama? Enrique Iglesias. Que pone a cantar otro tipo al lado, que ahí se ve lo que te estábamos... Es que en el break estábamos hablando con Negumi y Negumi, yo le decía que en varios grupos había un cómico que decía que en un trigo, en un dúo, son tres tipos cantando para demostrar que cada uno canta mejor que el otro. Y entonces tú lo ves mucho en Enrique Iglesias. ¿Cómo es esa canción? Bailando. Ok. Sí, sí, sí. Sí, entonces sale uno con un dosarrón que el Enrique no tiene la voz, igual que el tatá, sino una vocecita ahí. Y entonces dice, con ustedes. Algo así se ríe. Pero hasta que él canta, bailando. Enrique Iglesias. Como burlándose de la vocecita. Y sale una bailarina, por cierto, increíble, que uno que trabaja en producción, se ve que a la muchacha la cortaron, porque yo la vi, la que quedaba así. La que bailaba como flamenco con el vestido rojo. Y quedaba así, pero la otra de negro era una novia al lado de esa. Sí, en el movimiento, porque si tú fuiste bailarina, tú sabes que hay gente que realmente habla con el cuerpo. O sea, la música la mueve. Sí, así es. También obviamente siento que es un don con el que se nace. Obviamente el talento no es suficiente, hay que trabajarlo, pero sí siento que es algo con lo que se nace. Como el otro día que nos llegaron a Santo Domingo y nos pusieron una bailarina árabe a todos los cómicos. Yo estaba nervioso. Sí, ¿por qué? Porque ella trataba de moverse y yo sentía que le estaba dando como una etilexia. No se podía quebrar bien. ¿No? No, no, y temblaba como si estuviera frío, era como que no. No. ¿Y tú cómo te mueves? Ya le preguntaremos a tu novia. O tenga la oportunidad, le preguntan a ver qué les dice. ¿Qué tipo de danza te gusta? ¿Cómo le gusta? Pues realmente yo lo que estudié fue ballet. Amo el ballet, me encantaría hacer ballet otra vez, pero realmente hace rato que no lo hago. Pero me gusta mucho el urbano, me gusta mucho el hip hop, el lady style. Son cosas chéveres, pero realmente yo le bailo lo que sea. O sea, si es vallenato, cumbia, mapalé, champeta. Pero lo que prefieres si te dan a escoger es ballet. No sé. Si me dan a escoger, es muy difícil. Es que yo amo bailar, pero amo bailar de todo realmente. No tengo como un género que me mate o con el que me sienta totalmente identificada, ¿no? No, pero hay géneros de ballet que te matan. ¿Cómo cuál? Uno que viene a la calle, que drinka, dan dos vueltas en el aire. Yo quisiera que hicieran eso cuando tenían 45 años. ¿Qué les iba a pasar? Fracturado. O cuando estén en un geriátrico, me imagino. Se murieron 70 viejitos bailando en los hijotos. Bueno, sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de...? Tú te criaste en Cartagena, ¿cierto? Sí, en Cartagena. ¿Qué es lo que más te gusta de Cartagena? ¿Qué es lo que más me gusta de Cartagena? Te han montado en Tintarco Pirata, supongo. Ay, la comida. Realmente la comida. Cualquiera que la oye, ¿creen que es gorda? No, es flaquita, es una cosita flaca, sí. Y no es tenerlo donde dice, es tener un atragadenado en la de arriba, porque le gusta comer. Uy, sí, yo tengo una solitaria, pero... Pero es que no, la verdad es que de las cosas que más extraño aquí en Bogotá es la comida de Cartagena. Sí. Sí, la verdad, sí. Y no, y pues, la tranquilidad es que, digamos que... Sí, la comida de Cartagena, ¿qué plato debería te gustar más? ¿Qué plato? Ay, los patacones, o sea, yo sí, básica, patacón con suero, eso es lo que más me gusta. Exacto, igual que yo, me encanta eso. ¿Sí, de verdad? Sabroso, eso es uno regazno al taladar. ¿Sí o no? Muy rico. Estamos de acuerdo. Sí, porque eso de bandeja taiza... No es tanto lo mío. Hay días que me provoca, pero... No, yo prefiero un pataconcito. Ni anoto. Y una cerveza. Uy, cerveza sí no, pero bueno, yo te acompaño. Una cerveza fría. Un whisky old tar. Un old tar, no. Ah, no, no se puede decir eso. Digo, tarra vieja, pues, un whisky tarra vieja. No, pero fíjate que ni la cerveza ni el whisky, no, no me gusta mucho. Prefiero agüita o un juguito o algo. ¿Qué jugo te gusta nada? Un vinito, si te acepto. Un dinotinto. Un dinotinto. Sabroso, tacacón es suero y dinotinto. ¿Qué combinación? No. Pues, yo no le he tomado con donoso. Sí. Bueno, en Barranquilla lo hemos hecho también. Sí. Cartagena. Ese suero, ¿tú crees que es más original de Barranquilla o de Cartagena? ¿Quién se pelea el suero? No me colchaste porque no tengo ni idea del suero. Para mí el suero es costeño. Eso sí. Y los de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y todos sus alrededores. ¿Y qué signo eres? Yo soy Géminis. Oh, terrible. ¿Por qué? Los Géminis somos chéveres. ¿Por qué pobre novia? Porque las geninianas tienen una característica zodiacal. Que toda la gente lo cogen en un vestido y lo cogen también del otro color. Ajá. O unos satatos pero también con otro color, que a la gemela le gusta. Entonces cogen un odio y también al otro le gusta. Entonces tienen de a dos o cuatro, qué sé yo. No, hombre. No, hombre. Pero que estás equivocado. Lo que te hace es que te están oyendo, tila. No, 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 no. Estás equivocado. Yo sé con qué chica Géminis estás encontrado tú. Geniniana. Yo creo que tuviste una mala experiencia. Marilyn Monroe era geniní. Sí. Sí, hacía el amor con... ¿Cuándo se llamaba este loco? El presidente, John C. Gerald Kennedy. Y después se rastaba el Hernano Roder también. Entonces no sabes si le anato la política o las mujeres de ellos. Pasaba, ¿eh? Sí, no, increíble. Y si hicieras una fiesta, ¿cómo la harías? Pero antes que nos conteste, ya regresamos. Queda un... Ah, no, ya, un minuto. Nos quedan 60 segundos. Ok. Para la distancia final. Ok. Ok. Cuéntame. Este, si tú, este, escogieras otra vida, si nacieras ahora, ¿qué harías? Lo mismo, ¿verdad? Sí, yo no cambiaría mi vida. Yo la verdad estoy muy, muy, muy feliz. Y todos los días le doy muchas gracias a Dios porque realmente he podido hacer todo lo que he querido en la vida. Y he sido muy feliz y, digamos, que he podido trabajar en lo que me hace feliz y creo que eso es algo muy importante. Eso es verdad. Hay que trabajar en lo que a uno le gusta. Así es. Sí, señor. Eso es terrible, trabajar, por ejemplo, probando papel toalé y todo eso, eso no está bien. Nada. Hay gente que le toca hacer pruebas de eso. Así es. Bueno, mira, este, bueno, me alegro que hayas estado con nosotros, que te vaya bien en esa novena. ¿Cuánto le queda? Porque la gente quiere decir, ay, ¿cuándo termina? No, todavía le falta bastante. Todavía vamos por la mitad de la historia, así que no se la pueden perder. Así que ya saben. Todavía faltan muchas cosas. Ya saben. ¿Ninguna muere? Sí, yo sé quién muere, pero no les voy a contar eso. ¿Las redes sociales tuyas, mi amor, cuáles son? Realmente la que principalmente uso es la de Instagram, que es arroba megumi jacebe, terminado en P. Aunque si ponen megumi lo encuentran, es el primero que sale. Ok. Arroba megumi. Arroba megumi jacebe P. Negumi acede nejías. P. No, nejía no. Arroba megumi jacebe P. Ah, que me acuerdo de acede nejía. Órale eso. Ok. Anótenla, para que hablen con la muñequita de porcelana que tengo yo aquí al lado, este, megumi acedes P. ¿Y esa P de qué es? De Perdomo. Ah, te perdono. Ah. Bueno, ya saben, los esperamos el próximo martes, si no el Tuesday, o después el día lunes, el otro día que sigue, los esperamos aquí, por esta misma hora, la misma hora, por este mismo canal, y todo fue transmitido gracias al jabón capullito, el jabón que quita la mancha y deja el hoyito. ¡Suscríbete y activa la novia! ¡Suscríbete y activa la notific-, ¡Suscríbete y activa la notificada!